Por tus llagas Yo soy sano Por tu sangre Yo soy limpio, Dios Eres mi sanador De las cenizas Me levantaste De tinieblas Me rescataste, Dios Eres mi sanador Por tu mente Tengo vida Moraré contigo Para siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti De las cenizas Me levantaste De tinieblas Me rescataste, Dios Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi sanador Por tu muerte Tengo vida Moraré contigo Para siempre Eres mi sanador Eres mi sanador Mi libertador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi corazón Eres mi sanador Eres mi Redentor Ganaste tú por mí Seguro estoy en ti Jesús Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti Eres mi sanador Eres mi Redentor Ganaste tú por mí Seguro estoy en ti Seguro estoy en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo al fin mi sana voy